Para continuar, estamos en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Empezamos con el verso 31 y ahora habíamos finalizado la presentación con el verso 34. Ahora, el verso 35 empieza algo que tenemos que tomar un poco de tiempo para explicar cómo han sido estas cosas. Hace unos días grabé algo que supe que era muy importante. Sin embargo, algo sentía raro, por cual razón revisé el audio y lo borré. Aunque es verdad todo lo que hablé, no hablé de falsedad ni nada, yo no estaba satisfecho con él. Hoy, esta mañana, recibo un mensaje, lo leo, respondo a él y empiezo a recibir claridad. Ah, era necesario esperar un poco de tiempo. Sin embargo, continúo con mi día y vienen cosas a mi mente. Y poco a poco, segundos antes de grabar el video que acabamos de grabar, me di cuenta que, oh, ya entiendo. Ya entiendo que es necesario y por qué el otro intento no fue satisfecho ante lo que yo sentía. No podía expresarlo con, no necesariamente con exactitud, pero de alguna manera que iba edificar o que iba, la verdad no puedo ni explicar qué es lo que faltaba o qué es lo que no faltaba. Lo que sí sé es de qué es necesario comunicarlo hoy. Verso 35 dice, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui huésped y me recogistes. Vamos a pausar ahí, continúa, verdad, pero queremos enfocarnos con detalle en el mensaje principal. Un mensaje que recibí hoy esta mañana se refería al hecho que, y espero no incomodar a quien no los ha enviado, no platico las cosas de otro, en algunos casos si lo he hecho, disculpen. Tal vez pide permiso y si no lo hice de alguna forma que no puse a nadie en, o sea, no declaré con, no declaré información personal. Así es que, en ninguna forma es para atacar o para causar una violación de privacidad. Pero somos herramienta a través de la cual somos usados, utilizados, para llevar a cabo la buena voluntad de él que nos ha hablado a servirle. Y es un honor, no una vergüenza. El comentario, el mensaje, hablaba de el haber recibido que en los últimos videos, de alguna manera u otra, se ha indicado que es necesario comunicar y compartir lo que hemos recibido con otros. Lo importante de esto es que unos empiezan a reconocer el mensaje sin que sea directo, y esto es a propósito. Sería muy fácil decir, hagan esto, hagan el otro. Pero en esto no aprendemos. Las cosas deben de ser en espíritu y en verdad, en amor. Cuando uno recibe instrucciones directas, claro, y lo va a hacer. Pero cuando alguien falte para darle esas direcciones, tal vez no tenga la habilidad, o no se sienta con la habilidad, por no ejercer la iniciativa de cómo seguir. De vez de alimentar, es a veces más importante enseñar cómo ser alimentado por sí mismo. Y esto es, en gran parte, porque nos detenemos de presentar requisitos ante la comunidad, la familia. Mejor presentamos riquezas que nos ayuden a enriquecernos por nosotros mismos. A crear iniciativa por nosotros mismos al bienestar de los demás y el nuestro. Ahora, bien por nuestro hermano quien pudo recibir sin haberlo dicho así a las claras, que sí, lo es necesario comunicar y compartir con todos. Porque una lámpara no es puesta debajo de la cama, al menos que se encienda el hogar. Pero no, la escritura no dice eso. Dice que, o sea, algo que brilla, una luz, para dar luz, no la escondes. Se pone en un alto monte para que resplandezca y aluce a todo el alrededor. Al menos hasta la distancia a la cual se le ha permitido al usar. Porque todo tiene su límite. Hay luces más resplandecientes y hay otras más pequeñas, pero no dejan de ser la misma en importancia. Porque juntas alusan los lugares a los cuales no son permitidos hacerlo. En otras palabras, una luz más grande no es más grande que una luz pequeña. Porque juegan el mismo, la misma responsabilidad y una no puede ser sin la otra. Y el tamaño no significa nada porque los dos son quienes cumplen la obra la cual el otro no puede manifestar. Una luz grande, cierto, alusará grandes distancias. Pero no lo hace más que una luz pequeña que alusa lugares a la cual la luz grande no puede entrar. Las esquinas, detrás de ciertas cosas, entre las sombras. O sea, no es para irnos en detalles cerca de los ejemplos, pero toda luz tiene sus límites. Por la cual ni una es más que otra. Todas forman un cuerpo y trabajan juntos para alusar todo el espacio. Un ejemplo, si estás echando mecánica a un carro y tienes una luz grande arriba del carro, precisamente hacia el centro del carro, en el cielo, lo que se dice el techo del hogar. Tienes el cofre abierto hacia arriba. Esa luz grande, aunque va a alusar a los lados y va a alusar el carro suficiente, debajo del cofre, esa luz grande no significa nada. Porque el cofre lo que causa es una sombra, bloquea. Se pone frente de esa luz. Esa luz no puede hacer nada. En este caso una luz pequeña, la cuelgas arriba de tu cofre o la inclinas en algún lugar dentro del motor en el cual vas a trabajar. Y es aquí que ninguno es más que el otro. Los dos juntos sirven su función. De hecho, hasta podrías apagar la luz grande si no la ocupas. Es solamente un ejemplo para no crear ningún tipo de confusión acerca de que algo es más que otra cosa. Lo importante es saber por qué eres lo que eres y qué es el propósito tuyo en el cual no eres menos, sino eres lo que completa aquello que hace falta. Ahora, vamos a leer esto otra vez. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste. Entonces, en Jesús Cristo esto habla del alma, ni siquiera está hablando de alguien más. Está hablando del alma de uno, del individuo. Si el alma está esclavizado, está en prisión, está atrapado, está preso y tú vas hacia lo profundo, hacia las más profundidades del alma, tú lo visitaste. Tú fuiste a él, a la prisión. Si el alma tiene hambre y desea ser vivificada y tú la alimentas, tú le diste de comer a él. Y continúan los ejemplos. Y queremos agregar algo que brotó, gracias al más alto, en el espíritu, muy de repente. Y esto fue lo que conectó todo. Cuando dice Jesús Cristo, y no recuerdo la escritura y esto testifica el hecho que nuestra intención es pura, es cierta. Tal vez no somos las vidas ejemplares en otras áreas, pero al menos acerca de las cosas que son del Padre al Hijo. En esto somos ciertos y verdaderos. Y eso se cuenta a nuestro favor. En esto le caemos muy bien al Padre. No me sé la escritura, no sé dónde está la verdad, y no lo digo para decirlo. Siempre sucede. Mi interés no es memorizar, mi interés no es presumir, mi interés no es ser un maestro universitario. Sagitario, los versos, los números, no me los sé, no me los aprendo. A veces me vienen, a veces no. Y la mayor parte de las veces, si digo el verso o algo así, es porque he estado estudiando esa área. Sea por casualidad o no, alrededor de ese tiempo. Y pues, uno se acuerda. Pero esto testifica el hecho que esto es verdad. No recuerdo el verso, pero sé que están en las escrituras. Que Jesús, están, creo que cerca del templo. Y los, aquellos quienes son de bienestar, tienen, o sea, están acomodados, tienen propiedades, me imagino. O sea, están bien acomodados en una clase social. Van y entregan sus monedas para que todos los vean. A la caja esa de donaciones, me imagino. Y he aquí que viene un, alguien más. Ni me acuerdo si es mujer o creo que es una mujer. Y da lo poco que tiene. Y Jesús Cristo dice algo, algo por el sentido de que, vean aquí ustedes tanto que tienen. Y no dieron nada. Aunque dieron mucho. Mucho más de lo que la señora jamás podría haber dado. Sí, echaron muchas monedas. Pero a comparación de lo que tienen. No dieron nada. Es una burla. Y para, a pesar de todo eso, haciendo un show para que todos los vean. Miren aquí. Vamos a echar 10 monedas. Y esto siendo una persona que gana 100 monedas a la hora. Si trabajas 5 días, son 500 monedas. Distes 10. No diste nada. Y para acabarla, presumistes. Como si fueras la gran cosa. Robando, debes de, de, realmente dando. Y creo que la escritura dice algo por el sentido de que Jesús Cristo menciona que esta señora no tiene nada. Sin embargo, la moneda que se le dio, que, que, que tiene, la regaló, la dio, la entregó, la donó. Siendo pobre, se, 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 se recibió como rica. Faltando, demostró que le sobra. Siendo nada, se demostró serlo todo. Una puridad, una puridad, una perfección. Todo en el nada. Lo más grande, en lo más chico. Lo más lejos, en lo más cercano. Una perfecta, una perfecta fusión, unión de, de lados opuestos. En tewajido, en fusión. Perfecto balance. De hecho, me viene a mente que los budas o los, aquellas personas que, que, unos tipos de personas que siguen esa, es, un cierto tipo de espiritualidad. Se podría malinterpretar. Es, al menos reconocen que, de alguna manera u otra, esto, esto que estamos expresando es, es, es lo que desean ellos obtener. Y, la verdad, ni me acuerdo qué tipo de religiosos hacen eso, pero que, hay un concepto, antiguo, de que, eh, de que la mente estar en perfecta claridad. Y no en que es claro, claro en, en que es obvio, pero claro en el que no hay nada. Estando, completamente lleno, pero a la misma vez vacío. Y que no haya pensamiento, pues, o sea, un, un equilibrio, perfecto. Esto es verdad, pero les hace falta la vida ejemplar, para poder hacer como nosotros, y no por nosotros, pero, por nosotros en el que estamos. Quien, a través de él, todo es posible, y sin él, nada puede ser. Así es que, la señora, siendo pobre, se demostró rica. Teniendo nada, demostró que le sobra. Y esto es lo que queríamos expresar, en, en, en ese video que borramos. Que cuando empezamos, no sabiendo nada, nos dirigimos, y nuestro comportamiento, y acciones, demuestran que, que en fe, nos exhibimos, como si tuviéramos, de sobra. No teniendo nada, le dimos a todos, como si nos sobrara, como si me sobrara. Y esto es algo que se me hizo tan, o sea, no, no, no hay palabras que lo puedan expresar. Y lo que quiero comunicar a algunos, es de que, debemos recibir el hecho que, ¿por qué? ¿Por qué? La palabra, ¿por qué? Logos, la lógica, ¿por qué? Si nomás sabes esto, ¿por qué? Si todo esto ha sido tu vida, ¿por qué? No hay equivocación, y no hay error, y no hay pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo es, nunca, reconocer, ¿por qué? Si toda tu vida, gastaste, supones tú, suponemos nosotros, tu tiempo, viendo películas de guerra. ¿Por qué? En esta guerra espiritual, uno debe de reconocer que, ah, por eso es que, desperdicié todo mi tiempo, toda mi juventud, viendo películas de guerra. Ya lo entiendo, ya sé por qué, no fue un error, no fue una pérdida de tiempo. Tenemos que llegar a estos momentos en los cuales entendemos, por qué fue, cómo ha sido, y qué es lo que podemos recibirlo, hoy, para establecer la responsabilidad que cargamos para mañana. Esto va a requerir que, tal vez, tomemos un tiempo para meditarlo, y buscar otra forma de expresarlo, porque es algo gigante, pero es algo sencillo. Toda nuestra vida nos ha llevado a este momento. Nada de la vida se ha desperdiciado. Debemos poner uso a ello. No debemos olvidar nada. No debemos avergonzarnos de nada, porque todo es exactamente lo que ocupamos para el hoy. Si tan solo tomáramos un tiempo para preguntar por qué, cómo, cómo es que esto, por qué fue así, qué es lo que voy a aprender ahorita, que me va a iluminar de cómo comportarme mañana, o más al rato, o en el futuro. Por ejemplo, la habilidad, mencioné yo, y la fe es la misma desde el principio, es eterna. La fe del principio es la misma al final. Nada va a cambiar. La fe es igual. Claro, uno madura con el tiempo, aprende más cosas, se disciplina más, crecemos siempre y seguimos aprendiendo para siempre, pero la fe es la misma del principio al final. El final en el principio. La habilidad es eterna siempre. La habilidad existe. Lo que hace falta es el deseo, las ganas, la voluntad y el iniciar la obra. Pero todos tenemos la misma habilidad, porque la habilidad es eterna y no juzga en contra de nadie. Todos podemos, pero tenemos el poder para hacerlo. Es distinto. Todos tenemos la fuerza, pero tenemos la fuerza de voluntad para lograrlo. Todos sabemos cosas, pero ¿quiénes podemos iniciar la obra de las cosas que sabemos? No todos tenemos todo, pero en lo que nos falta, todos nos acompletamos. Nadie es más grande que el otro, pero todos somos grandes. habilidad, más bien deseo, ganas, voluntad y el iniciar. Estas cosas, la habilidad y la fe no cambian. Son lo mismo del principio al final. Lo que hagamos nosotros es lo que nos va a poner al favor o en contra de a Él quien nos ha llamado a servir. No debemos despreciar nuestros pequeños empiezos, porque cuando empezamos, como si tuviéramos todo, todo se nos entrega. El testigo que nosotros queríamos expresar con ese video que borramos fue que, cuando empezamos, no sabíamos nada. Venimos de una familia en la cual los libros no existen. No, jamás mi familia había estudiado, no conozco a nadie hasta este día, aparte de mi hermana, que es la más grande de mi familia, que es mi mamá en lo terrestal, la más grande de su familia. Así es de que es la primera nieta, creo que se dice. Aparte de ella, no hay otra persona quien ha ido a la escuela y finalizado, y más allá de eso, ir a una universidad. Nadie. Libros no existían. Educación reemplazada por la experiencia de la vida. Y pues, en esto crecí. La Biblia, jamás había visto una en mi vida. Sin embargo, cuando supe Rastafari, aprendí junto con aquellos a los quienes enseñaba. Porque mi reacción fue, no sé nada, pero ahorita mismo voy a abrir el libro y lo poquito que aprenda, me voy a asegurar de que todos lo aprendamos. Y mis ganas de aprender no eran necesariamente por mí mismo, pero eran porque me sentía tan agradecido que quería ayudar. El hermano Yadon decía, la obra está lista, pero hay pocos labradores. Él pedía, decía cada rato en sus videos, que el más alto envíe a trabajadores. Que la cosecha está buena, pero muy pocos para trabajarla. Y la primera vez que lo dijo, sabía yo que iba a responder. En lo que lo escuchaba otra vez, me aferré al no puedo continuar escuchando esto la tercera vez sin que yo pueda ser como él, sabiendo que estamos juntos. Y que no lo abandonará, no lo abandonaré, hice lo que sea. Me sobraban ideas de cómo, con lo poco que tengo, hacer cualquier cosa que podría hacer. Y al iniciar esto, he aquí que con toda sinceridad, tanto se me ha dado. Y no que yo quería para mí, sino quería para ayudar. No teniendo monedas, eché la única que había recibido, como si fuera rico. No teniendo comida, alimenté al que tenía hambre. Estando preso, en cárcel yo, fui aquellos quienes presos conmigo se encontraban. Dice la escritura. Tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui huésped, y me recogistes. Desnudo, y me cubristes. Emfermo, y me visitastes. Estuve en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos huésped, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Finalizamos diciendo que, igual no nos acordamos exactamente dónde es la escritura, pero es en uno de los evangelios hacia el final. Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, lo sabes, alimenta mis ovejas.